¿Qué significa la renuncia de mi persona? 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 de 1.148.000 euros. Esto viene motivado realmente por el incremento que ha habido en la recaudación, recaudación que ha sido superior a lo presupuestado, alrededor de un 8%. Las tres unidades productivas suben en recaudación en la realidad, año 2011 comparado con el año 2010. Por lo tanto, eso nos hace mantener esa cautela para el 2012, manteniendo siempre ese nivel de recaudación. Esperemos y deseamos que sea superior y eso nos hará un mayor beneficio para poder conjugar las pérdidas de ejercicios anteriores. Realmente la subida, si es cierto, lo presupuestado es el número de entradas. Tenemos que conseguir que, estamos en crisis, que se consuma más por parte de los turistas, pero el número de entradas, además con el número de visitantes, pues también ha subido. Y es lo que nos lleva a presupuestar lo mismo que en el 2000, la realidad del 2011, ¿vale? Para el 2012. Tenemos que la realidad de los ingresos, lógicamente, hasta noviembre, que son los datos que tenemos cerrados, 2010-2011, 2010-2011, efectivamente, la recaudación total ha subido un 8,14%, que ha sido un 1.495.000 euros, siempre 2011 con respecto al 2010. En entrada, un 9%, nos tendría un 5,54, en tiendas, un 8,57. El número de visitantes ha sido alrededor de un 9%, un 8,99. El presupuesto está equilibrado, los ingresos son iguales a los gastos, y los gastos en el capítulo 1, que es el gasto de personal, hay una reducción de unos 300.000 euros. Esto viene motivado realmente porque la plantilla ha pasado de 316 a 307, con la amortización de plazas, y algunas que están vacantes, que a lo mejor, pues, como el chef ejecutivo, pues a lo mejor, dependiendo del modelo de gestión de la hostelería, pues, bajaría. Se mantienen los mismos criterios en cuanto a lo que se mantenía con el ajuste del 5% y bien impuesto por el Real Decreto del Gobierno a nivel nacional, y el acuerdo que se logró en agosto del 2010. Con respecto a los gastos corrientes, hay que marcar que tenemos una subida en cuanto a alquileres, y viene motivada también en lo presupuestado por el tema de los cánones, que lógicamente va en función del volumen de ingresos de las entradas, y que, por tanto, si aumenta, pues, lógicamente aumenta en esas cantidades, y también un ajuste que ha habido en las compras de mercadería. Hemos también contemplado lo que son anticipos de paga, que el año anterior no se había contemplado, en este año sí lo hemos contemplado, y hemos subido al capítulo inversor de 1.036.000 euros a 1.461.000 euros, unos 424.000 euros en lo que es el capítulo sexto de inversiones. Todo esto viene resumido de cuentas de explotaciones de todas las unidades productivas, en el cual tenemos una cuenta de explotación global, que marcamos unos beneficios para el año 2012, de 1.499.000 euros. Y hay dos unidades productivas que se han reducido bastante las pérdidas, pero siguen siendo pérdidas, como son el Castillo de San José y el Monumento del Campesino, pero que en todas las unidades productivas restantes se tienen beneficios, excepto en esas dos que se han reducido, pero se sigue manteniendo, marcando para la revisión del 2012, de pérdidas. En lo que se aprobó el ejercicio, en este Consejo de Administración, una previsión de inversiones y gastos es el futuro. Lógicamente esos gastos de cánones anteriores están presupuestados y liquidados en los ejercicios anteriores. Ahora mismo la deuda con los ayuntamientos, 1.642.000 euros a los ayuntamientos. Al Cabildo, realmente hay que diferenciar, sí, hay que diferenciar porque Al Cabildo no solo es cánone, sino hay una serie de convenios que se han firmado con préstamos para sufragar los cánones de ayuntamientos y alrededor de unos 10 millones de más, con las compensaciones que hubieron de la tormenta tropical, de la campaña del vino, alrededor, porque hay compensaciones a favor de la piel, alrededor de unos 10 millones de más. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo quiero hacer en este sentido una salvedad y es que 10 millones de euros sin compensaciones. Como saben, los centros de arte, cultura y turismo prestan muchos servicios al Cabildo Insular de Lanzarote, fundamentalmente no solo al Cabildo, sino también al área del patronato de turismo y desde luego efectivamente la deuda que estamos hablando no es una deuda real en tanto en cuanto se debe proceder a las compensaciones de la deuda que el Cabildo Insular de Lanzarote mantiene con los centros turísticos, por lo tanto digo, no es un dato real, cosa que digo que con mucha cautela pues lo publiquemos, bueno, ustedes publican lo que consideren, desde luego, pero sí que es verdad que yo siempre voy a desmentir la cifra, en tanto en cuanto el Cabildo Insular de Lanzarote nos debe a nosotros también mucho dinero, pero sí que es verdad que tenemos que ser capaces con la intervención del Cabildo de compensar y en este sentido pues sí que es verdad que nosotros tenemos una comisión de compensaciones, pero pues el Cabildo Insular de Lanzarote también está poniéndose en ello para, digo, proceder a la compensación de deudas que mantenemos de manera bilateral. Y con los ayuntamientos sí que es verdad que debemos 1.642.000 euros, pero también aunque las compensaciones son pequeñas porque las cantidades no son relevantes, sí que es verdad que estos ayuntamientos también deben a los Centros de Arte, Cultura y Turismo unas cantidades, digo, no relevantes, pero ciertas, por lo tanto puede ser que de 1.600.000 puede bajar perfectamente a 1.200.000, 1.300.000, o sea que la deuda es siempre sin compensación. Está previsto en los presupuestos del año 2012 y en el 2011 también, la deuda era mucho mayor en el año 2008, 2009 y 2010, pero efectivamente con los beneficios que hemos dado en este ejercicio, económico hemos podido compensar pagar deuda anterior. Hemos, sabes que desde el año 2008 aproximadamente, corrígeme Paco, si me equivoco, pues el pago en los canos no se producía. Nosotros hemos tenido que ir pagando pago atrasado, prueba de ello con recursos propios y con recursos ajenos. Recordarán que en febrero de este año pedimos un crédito al Cabildo Insular de Lanzarote para pagar 2.400.000 euros crédito y préstamo, que por otro lado tengo que decir estamos pagando puntualmente, por lo tanto creo que en estos dos años sí se ha hecho un esfuerzo importante en pagar no solamente el canon que se va devengando día a día, sí nos recordaremos que los anteriores gestores de los centros turísticos pues nos dejó una deuda de canon importante que hemos tenido nosotros que asumir y que la estamos asumiendo. Pero es que además hay que recordar que con los mismos niveles de ingresos nosotros hemos tenido que hacer frente al pago de la seguridad social, una deuda importante que nos había dejado el Partido Socialista cuando gestionó los centros y que nosotros hemos tenido que asumir y abonar no solamente la deuda de la seguridad social que se debía, sino ir pagando puntualmente la deuda que vamos generando y devengando mes a mes. Por lo tanto yo creo que el esfuerzo aún es mayor porque si ya para el Grupo Socialista y para el Partido Socialista era imposible pagar el canon, perdón, la Seguridad Social, en mes a mes, imagínese para nosotros que tenemos que pagar mes a mes, que la pagamos y que además pagamos deuda anterior. Por lo tanto yo creo que son circunstancias que hay que tener en cuenta y que nos impide tener unos beneficios mucho mayores y es que fundamentalmente hay que decir los beneficios que tenemos pero también cuál es la deuda que estamos pagando con estos beneficios y con esta buena gestión. Tengo que decir lo que se ha planteado desde los centros turísticos y que desde luego vamos a seguir planteando. Nosotros sí que yo he planteado fórmulas pero desde luego yo creo que los alcaldes no están muy por la labor de modificar este canon a los ayuntamientos y bueno yo creo que con cierta lógica en momentos de crisis económica como la que estamos sufriendo no solamente los centros turísticos ni el Cabildo de Lanzarote sino los ayuntamientos, pues es muy difícil que a un alcalde le plantee una adaptación del canon a la realidad porque lo único que pedimos a los ayuntamientos o en mi caso a los alcaldes es que nos adaptemos a la realidad, que ese planteamiento de canon se hizo en el año 91 y es un planteamiento absolutamente anacrónico, la normativa, las legislaciones, las ordenanzas, hay que adaptarlas a la realidad, a las circunstancias sociales, políticas y económicas que se viven en un momento determinado, por eso se modifican las leyes, porque llega un momento que dejan de ser, dejan de legislar o dejan de regir la vida real y por lo tanto entiendo también que el canon era una realidad del año 91, no es una realidad del año 2011 y que por lo tanto hay que adaptar esa realidad y ese canon, esa normativa a la realidad vigente. Que desde luego la situación de los centros de arte, cultura y turismo no son las que eran en el año 91, pues a lo mejor porque los mismos que aplicaron ese canon y esas ordenanzas y esa normativa fueron encargados de hundir la empresa, o sea, justamente fíjense ustedes lo difícil que es el planteamiento, pero además hay una realidad social y económica mundial completamente diferente. Por lo tanto sí que creo que hay que cambiar el canon, sí que hay que cambiar el modelo, pero sí que entiendo que los ayuntamientos plantean ciertas reticencias, pues porque ellos tienen en sus ingresos de sus presupuestos de cada municipal, pues estas cantidades como un ingreso más de los ayuntamientos, algunos de los cuales, como en el caso de Aria y Tinajo, se les hace muy difícil plantear sus mismos niveles de costes o de gastos, exactamente igual que le pasa al Cabello Insular de Lanzarote, y que se resistan a efectivamente no poner esas cantidades de dinero en sus ingresos. Pero creo que es una realidad, yo voy a seguir planteándolo, ¿por qué no? Y bueno, espero que lleguemos a un consenso entre los ayuntamientos y el Cabildo y los centros turísticos para esta reformulación del canon, que en ningún caso tampoco tiene por qué suponer menos dinero, pero sí que es verdad que tendremos que hacer una redistribución real del canon, porque lo que no es posible es que solamente aporten sobre beneficios, pero no sobre pérdidas, y que simplemente, permítanme la expresión, estén para poner la mano, pero también hay que apechugar y hay que aportar cuando hay pérdidas y todo el coste que significa los centros. Y una realidad, que es la que pagamos canon por el mirador del río, cuando efectivamente el mirador del río no es suelo municipal, por lo tanto, bueno, esa fue una dádiva que en su momento se le dio al ayuntamiento de Aria, pero que no tiene sostento en ninguna realidad, y es que pagamos canon porque ocupamos suelo municipal, pero en el caso del mirador del río no ocupamos suelo municipal y pagamos canon. Por lo tanto, es una realidad que yo entiendo que al alcalde no le apetezca afrontar, pero desde luego sí mi obligación es decirlo e intentar el consenso. Que no hay consenso, pues seguiremos en los mismos planteamientos, pero sí que el pueblo de Lanzarote debe saber la realidad del por qué no se ha hecho o por qué sí. En estos dos años hemos hecho muchísimas cosas, porque tú sabes que en las empresas públicas las cosas no van tan rápido como a uno le gustaría, no funcionan, ni mucho menos, igual que una empresa privada, y en dos años le puedo asegurar que hemos hecho muchísimas cosas, sobre todo hay un centro, como lo he planteado, que era el Jardín de Cactus, un centro que era deficitario, tenía restauración, y lo hemos modificado, hemos cambiado el modelo de gestión del restaurante del Jardín de Cactus, hemos planteado que sea como una especie de bar cafetería, en el que seguimos dando de comer efectivamente, pero tenemos una variedad de entre tapas y pinchos, y eso ha permitido de bastante buena calidad, y además yo invito a todos los ciudadanos de Lanzarote que vayan a probar la nueva carta y el nuevo menú que hemos hecho en el Jardín, que desde luego está bastante bien, no hemos bajado la calidad en ningún caso, y eso nos ha permitido que otro centro más dé beneficio. Por lo tanto, creo que el director económico financiero sabe mucho mejor los datos al día a día, pero sí que es verdad que en el año, por ejemplo, 2009, los costes de las pérdidas del Castillo de San José ascendían a más de 1.200.000 euros, cerramos el ejercicio 2010 con apenas 800.000 euros de pérdidas, por lo tanto, quiere decir que la gestión que hemos impregnado en esta empresa ha sido una buena gestión porque hemos podido reducir las pérdidas, y además, en este año 2011, efectivamente, sí que en el Castillo ha bajado los ingresos, hemos recaudado menos, ha ido menos gente a comer y a cenar, pero sí que es verdad que creo que hemos mantenido los mismos niveles de pérdidas. La prisión, o la prisión no, básicamente la liquidación y la cuenta de resultados, creo que me he preferido esperar el mes de enero porque me falta todavía un mes, y el mes en el cual se llega a computar una paga extra, y entonces sería un poco, creo que es mejor, remitirnos a los datos que fueron entregados formalmente. Sí, los ejercicios cerrados. Porque se pueden hacer previsiones y yo puedo marcar unas previsiones ahora, por ejemplo, para la hostelería para el 2012, que sigue dando pérdidas también, a su vez, es lo que hemos supuestado, pero yo creo que lo conveniente sería en lo real, esperar al mes de enero y dar ya, no definitivo, porque todavía hay un proceso de cierre del contable, pero siguen dando pérdidas, ¿menos? Menos, pero yo entré con 350 trabajadores y somos 306, me parece. Sí que es verdad que no se plantean, ni mucho menos, hoy por hoy, ningún expediente de regulación de empleo, ningún despido, ni mucho menos, pero sí es verdad que se plantea, y lo vamos a hacer, una reestructuración, otra reestructuración dentro de la empresa que nos posibilite, pues, mayores niveles de productividad y, fundamentalmente, mayores niveles de rentabilidad. En el presupuesto de 2011 aparecía 316, pero la realidad es que eran 306, porque esas 10 no estaban cubiertas, esas plazas. Entonces, la realidad son 306, independientemente de que nosotros en nuestros presupuestos tengamos que poner las plazas que tenemos, que son 316, pero 10 no estaban cubiertas y realmente eran 306. Pero, además, una cosa sí que es importante, un segundo, Saúl, es que, ustedes saben, en las campañas de verano, en el año 2008, 2009, 2007, aparte de los 350 trabajadores, para la campaña de verano se contrataban más personas. En el año 2008, 2009, se llegaron a contratar hasta 30 y pico personas más, o 60 y pico personas más. Este año la campaña de verano se ha hecho con 40 y pico trabajadores menos y sin contratar a nadie para la campaña de verano. No solo se contrató a una persona, una guía, en la Cueva de los Verdes, pero no recuerdo si fue por enfermedad de otro o por baja de alguien, de algún personal de la cueva. O sea, que la contratación ha sido de una sola persona y digo, pues no me acuerdo si por maternidad o por baja de enfermedad o por vacaciones de una de esas personas. O sea, se ha podido llevar la campaña de verano, pues suma con los 46 trabajadores menos y quitando también los 60 y algo, o 30 y algo, que según la campaña que fuera, los anteriores gestores contrataban para asumir la campaña de verano. Por eso mi felicitación y mi agradecimiento a los trabajadores de los centros turísticos que sé que han hecho un esfuerzo importante en esta campaña de verano. Yo recuerdo que en el año 2010, como el plan de viabilidad se aprobó el 31 de julio de 2010, solo nos posibilitó poder aplicarlo en los últimos seis meses y ya en esos seis meses se produjo una reducción de aproximadamente 800.000 euros. Paco, corrígeme si me equivoco, tendría que estar aquí el director de recursos humanos. Y para el año 2011, pues como contabilizamos la totalidad del año, parece que fue 1.600.000, el doble, 800.000 euros. Si me permite, voy a rescatarlo. Sobre 2008. Vale, sí, pero aquí tengo la comparativa sobre el 2008, por ejemplo. ¿Y por qué sobre el 2008? Pues porque fue el año que recibimos el mismo número de visitantes. El año 2008 fue el año que más visitantes recibimos y en este año 2011 solo recibimos 10.000 habitantes menos que en el año 2008. El año 2008 es el tope de mayor número de visitantes de los centros. Por ejemplo, con respecto al 2008, ha habido una reducción de nómina de 2.300.000 euros. Pero, digo, se ha trabajado con un promedio con respecto al 2008 de 62 trabajadores menos, pues un incremento de productividad por trabajador de 7.588,23 euros y una disminución del porcentaje de coste de nómina con respecto de un 60,15% a un 53,69 en 2011. ¿Por qué con respecto al 2008? Reitero, pues porque recibimos el mismo número de visitantes 2008-2011. Digo con la salvedad que este año tenemos muchos mejores resultados con 10.000 visitantes menos. Y con respecto al 2010, que es el ejercicio anterior que se plantea, pues lo he reiterado. Después del plan de viabilidad, 6 meses, 800.000 euros menos, julio-diciembre 2010. Y casi un millón 500 y poco mil euros, o 400, más de un millón de euros todo el ejercicio 2011 como consecuencia de ese plan de viabilidad que firmamos el 31 de julio de 2010.